Interredi, Indepenible Interredi En medios de comunicación Pues las cosas se mencionan más No porque sea más importante Sino porque sean personas que tienen que ver con los medios En este caso pues se dictó un año de medida preventiva Contra los implicados Y precisamente estamos hablando de policías Que es la palabra Ahí están unas imágenes que el señor director Porque la verdad que hay que decirla Este año de prisión preventiva Que le fue impuesto a los cuatro implicados En la muerte de la estudiante de comunicación Francesca Lugo La madrugada del viernes pasado En el sector El Cacique De esta capital Ella fue asesinada en un intento de atraco Así como lo oye, en un intento de atraco Los rasos Emilio Alexander Suazo Suazo Y José Manuel Piña Marte Así como el ex alistado Este muchacho Joan Manuel Genao de la Rosa Y Jonathan Marmolejos Flores Que deberán cumplir la medida de coerción En la cárcel de San Pedro de Macorís Ahora bien En el día de hoy también Una información que tiene que ver con ese caso Y es que la entrega de Miguel Ángel Troncoso De 23 años Que era el que estaba prófugo Él se entregó hoy a la Policía Nacional Con la intención única y exclusivamente De responder ante sus hechos Ya que él fue mencionado por los demás implicados Pues este muchacho Miguel Ángel Troncoso Que le apodaron Chapeao ¿Verdad que apodo? Chapeao Bueno Se entregó ante la Fiscalía del Distrito Nacional Y en las próximas horas Se espera que se les conozca también Las medidas de coerción Así es que Chapeao Coincidió con esta entrega Con el conocimiento de medidas de coerción Coincidió porque mientras se le conocía La medida de coerción a estos implicados Pues también él Mientras eso sucedía Se entregó a la Policía Nacional Bueno Hay una información señor director Que para mí Repito lo que dije al principio Me ha tomado de mucha sorpresa En lo que a mí concierne Como comunicador Como presentador Como parte de un medio de comunicación Voy a expresar lo siguiente Yo no sé hasta dónde Las instituciones jurídicas De la República Dominicana Tienen la facultad Para detectar a tiempo Males que se presenten En una u otra institución Y este es el caso De la Autoridad Metropolitana de Transporte La AME Que en el día de ayer Y antes de ayer Y todos estos días Ha estado en el ojo del huracán ¿Ustedes saben por qué? Porque la Autoridad Metropolitana de Transporte Ha tenido Ha tenido Ya No sé ni cómo lo voy a decir Aparecen miles y miles De dominicanos Con multas Que nunca Le fueron impuestas Y ahora Ellos han abierto Una página web Para que usted se verifique Si tiene algún problema Y resulta que Todo aquel que entra Es como si fuera automático Ahí sale Luz María García Nuestra presentadora Ella Nunca ha manejado Ni siquiera licencia tiene Y aparece en la AME Con dos multas Que le pusieron Y esa muchacha No sabe ni siquiera Manejar motor Esto es increíble Lo que pasa Con la Autoridad Metropolitana de Transporte Pero vamos a ver señor Vamos a ver Lo que está pasando Y luego bajamos Señor director Nunca falta gente En el Tribunal de Tránsito De la AME Ubicado en la Avenida San Martín De la Capital La mayoría acude A pagar multas Otros como Dionisio Encarnación Van en busca De explicaciones No sé Porque yo nunca En mi vida A tener vehículos Y tampoco A sacar licencia Entonces yo Yo fui a sacar Un papel de buena conducta Y me sale Con 12 multas Siete del año 2007 Cuatro de 2008 Y una de 2015 Los bicicletas Las que yo se conducí Caminar pie Igual que De otra persona Sin embargo Para su mayor asombro Entre las contravenciones Que se le adjudican Hasta figuran Placas de vehículos pesados Sin embargo El hombre que asegura Nunca haber aplicado Para obtener un permiso De conducir Inexplicablemente Le aparecen Tres infracciones Por licencia vencida En el documento Aparece el número De licencia 07-5000-39-685 Como suya Pero en la mitad De las contravenciones No figuran Números de placa Por aquí Se dice Que son 12 multas Y si la calculamos Hay que pagar Al 1-15000 pesos Este es el detalle Que más preocupa A Encarnación Que durante más de 15 años Se ha ganado la vida Como herrero Hay en mes Que uno pasa libre Sin nada Sin ganarse de nada Entonces si me gano 5000 pesos Yo voy a tener que dejar A mis hijos Mio pasar hambre Para yo venir Para yo pagar Para acá Si yo supiera Me dejar Yo la pagar La licencia Pero yo nunca Saco la licencia Bueno Esto Esto está pasando Señores Gracias al informe Que nos se dio Esas imágenes Aunque usted no lo crea Eso está pasando Miren Yo tengo algunas cosas Que comentar Hay una persona Que vive En Punta Cana Y aparece Con 12 multas Por infracción Que le fueron impuestas En Santo Domingo O sea Él viviendo En Punta Cana Trabajando En Punta Cana Tiene infracciones De tránsito Y se la pusieron En la avenida Independencia Se la pusieron En Jaina Se la pusieron En la avenida Obando En fin Y él dice que Todas esas infracciones Coinciden Con su Trabajo Su horario de trabajo La hora que dice Incluso Cuando se le chequea La placa Ni siquiera Pertenece al vehículo Es de un motor Y esa persona dice Que nunca Que nunca se ha montado En un motor Que no sea más De que de pasajeros Yo no sé Ahora Quien nos va a defender Que va a pasar Con todo esto Que está pasando Con esta situación Porque Hay personas Que incluso Sus trabajos Los están perdiendo Porque Hay trabajos Que usted tiene que Renovar anualmente Su ficha Entiéndase Su formulario De buena conducta Y si usted no lo lleva Pierde el trabajo Automáticamente Y como lo pierde Porque cuando usted va Aparece con 18 multas Si usted le pone Mil pesos Cada multa Estamos hablando De 18 mil pesos Que quizá El ciudadano En ese momento No lo tiene Entonces es una Barbaridad Lo que está pasando Con esto Y ojalá Que alguien Diga Bueno Yo me voy a echar Este caso encima Y podamos Lograr Algún beneficio No solamente Para eso Porque en mi caso Particular Yo no me he chequeado Yo tengo licencia Hace más de 15 años Yo no me he chequeado Pero le aseguro Que si yo me chequeo Voy a aparecer Con una Vaina de esas Y prefiero mejor Quedarme así Porque los problemas Que tengo en este momento No me dan para sumarle Los problemas de a mí Continuamos con el programa Hey, te ready Indefenible